La evolución del ser humano tiene varios puntos de inflexión que posibilitaron nuestro avance como especie, aunque no lo parezca. El primero fue la adopción de la postura bípeda. Y no, no estoy hablando de los borrachitos en la calle, sino de lo que nos permitió andar erguidos para buscar la mejor señal del wifi. Y el segundo es el aumento de la capacidad craneal que hizo posible el desarrollo de nuestro cerebro para descifrar las competitivistas. Aunque haya varios a los que parece que los agarraron los jíbaros por aquí. Y bueno, el tercero es que gracias a los pulgares completamente oponibles que se mueven así. Podemos marcar la respuesta correcta entre las tres opciones de cada pregunta. Nótese que dije podemos, no significa que lo hagamos. Y por último, el aparato furador es el instrumento que nos permite gritar, como el perique, a los pulmón cuando ganamos mucho, pero mucho dinero. ¡Dinero! ¡Mucho dinerito! Y hoy sí que vamos a dar más dinero que nunca. ¿Qué tal? Yo soy Marielena Anaya. Síganme, 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 muchachos. Sí, después de todo el dineral que van a ganar hoy, seguro que todos vienen y me siguen, y me siguen, y me siguen. Y ahora sí, muchachos, pues en todos los shows hago la misma caminada, porque pues así está marcado, y si no camino como está marcado, pues entonces me salgo de su teléfono. Así. Ok, sígueme, sígueme, sígueme. Y esto, pues es con Freddy, el show que se concentró nuevamente para que ustedes puedan ganar, pues más lanita para la laneta. Estamos de lunes a viernes, a las 10 de la noche, hora Centro de México. Si has jugado antes, pues ya debes de haber, pues ahorrado lo suficiente como para invitarnos, no sé, mínimo, unos taquitos de canasta. Mínimo. Pero si es tu primera vez, y además no llegaste a tiempo para ver el video, donde te lo explico todo, 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 todo. Everything. Everything. Pues pídele a alguien que te cuente cómo es, para que pues ahora sí estés listo cuando empecemos, porque, o sea, no sé si ya les dije cuánto vamos a repartir el día de hoy. ¡No! El premio del día de hoy, bueno, la verdad es que hoy vamos a premiar su perseverancia. ¿La qué? ¿La qué? Su constancia. ¿La qué? ¿La qué? Y su todo lo que sientan que termine en ansia. Así que hoy repartiremos la estratosférica cantidad de 100 mil dólares americanos que convertidos a nuestra amada moneda son un millón novecientos cuatro mil pesotes aproximadamente. Esto es una locura. Todo ese dinero lo vamos a repartir entre los ganadores, muchachos. Sí, muchísimo dinero. Casi dos millones de pesos. Oye, ¿quién anda regalando esa lana así nomás? ¡Nobody! ¡Exacto! Así que lo escucharon bien, casi dos millones de pesos, 100 mil dólares americanos. Hoy no hay contador aquí ni nada de eso de, ¡ay! Llámenle a toda la gente para que venga y juegue confeti y así hacemos. ¡No! Es más, ni siquiera les vamos a decir que les llamen porque, pues como dicen en mi rancho, entre menos burros, más olotes. ¿A poco no? ¿No? ¡Ay! Hoy sí vamos a repartir, muchachos, los 100 mil dólares americanos. ¿Qué más quieres de mí? Nada. La verdad es que no te estamos pidiendo nada. Solamente que jueguen y que, pues, acierten las diez preguntas, muchachos. Así que, ¿qué les parece si vamos a empezar esto cuanto antes? ¿Están listos? Por favor, estoy de los nervios, tengo unas ansias. Ay, bueno. Bueno, muchachos, ya que veo que no tienen mucha paciencia y no quieren esperar a más jugadores para que ustedes sean los que se reparten este la... ¡No, no, no, no! ¡Déjenos los billetes! Bueno. Por cierto, muchachos, este... ¿Qué le dijo un foco a otro foco? No sé. Nada, los focos no hablan. Ay, ¿qué dijeron, eh? Ay, creían que porque vamos a repartir 100 mil dólares americanos, los chistes iban a ser diferentes. ¡Nunca, nunca! ¡Nunca, nunca, nunca! No, estos dicen que never y, pues, entonces, eso quiere decir que never. Así que, bueno, podemos empezar ya el juego en cualquier momento. Ah, por cierto, oye, ¿se acuerdan que ayer Chiclin Chiclón nos mandó un video de lazo, ¿verdad? Pues, Tony nos mandó el último video que forma parte de la pista para el show de lunes, que es un especial de fútbol. Este es el último de los cuatro videos, así que véanlo aquí. Cuyas iniciales son K de kilo, F de foco. Nos vemos el lunes, mis queridos confetes. ¡Feliz viernes! Cuatro veces porque no sabía cómo hacer un video. Es un chavorruco. Un chavorruco, pero ¿saben qué? Para que tengan más sentido lo que les acaba de decir, aquí les van los cuatro videos de Chiclin Chiclón, papá, para la pista del juego de el lunes. Aquí está. Mis queridos confetos, la respuesta para la pregunta número ocho del lunes es el nombre del jugador, cuyas iniciales son K de kilo, F de foco. Nos vemos el lunes, mis queridos confetes. ¡Feliz viernes! Muchas gracias, Tony. Así que ya vieron la respuesta para la pregunta del lunes. En la número ocho es el nombre del jugador, cuyas iniciales son K de kilo y F de foco. Así que ahí tienen su pista para la pregunta ocho del lunes. Fíjense, ¿qué más ayuda quieren? O sea, les acabo de dar una pista ahorita, que es la de Chiclin Chiclón. Al final del programa les conviene quedarse porque les daré la confetivista, que también les ayudará, más su confetivida y el confetitema que se da en el grupo. Son cuatro, chavos, cuatro. Tienen su número de cuenta y les ingresan. Pero bueno, y se van a dar mucha lana el lunes. Vamos a dar 15 mil dólares. Así que bueno, regresando a los 100 mil dólares del premio de este show. Oye, veo que ya llegó Luis, llegó Gustavo, llegó Alex, Humberto, Cristian, Miguel, Viviana, Michelle, Anani, Diego, ahí Arad. Oye, llegó Ozuna, dice ahí. ¿Será Ozuna el cantante? Bueno, por eso decía que no es Ozuna el cantante. Muchachos, no tenía ni fotografía. ¿Ozuna? La de Ozuna, claro, es la que va. Nos ha quedado súper claro. ¡Me las sé todas! Soy su fan, CCB. Súper claro. Este, bueno. Bueno, mejor podemos echarnos un juego de Sudoku. Y ahora sí, con Serendipity. ¡Serendipity! Sí, con esa también. Y su swag. ¿Cuál? Con. Con resistencia, con resiliencia, con mucha gana. Pero reparten ya los 100 mil, por Dios. ¡Danos el dinero! Fuera. Sáquenlo. Con resiliencia. Con todas esas palabras que usan mis cuates millennials sin saber qué significan. Y luego van y se las tatúan. Y luego van y se las tatúan. ¡Con! ¡Con Betty! Y ahora sí, esta es la pregunta número uno, chavos. Vamos por 100 mil dólares. Mucha suerte. ¿A qué le tienes miedo si padeces de tripofobia? A los agujeros. A que el grupo Fobia cante a comer tripa. Ay, muero de hambre. Ya, mijo, ya, tranquilo, tranquilo. Quiero como unas quesadillas así riquísimas de sesos. Ay, es que son unas delicias, de verdad. Saben así como, como a puré de papa. ¡Papá! El miedo a comer tripa se llama, nunca he tenido hambre. El miedo al grupo Fobia se llama, ser un ruco amargado. Y solo nos queda el miedo a los agujeros, que es la respuesta correcta. Que a veces, pues, sí dan miedo porque de verdad no puedes ver qué hay dentro. Y, pues, esa es la respuesta correcta. Que 126,636 jugadores respondieron correctamente. Y saben que yo manejo muy bien el griego, pero manejo mejor el vasco que está casado conmigo. Y ahora sí seguimos con la pregunta número dos. ¿En qué siglo llegó Cristóbal Colón a América? 12, 15, 18. No sé si me hubiera gustado vivir en esas épocas, ¿eh? Debe de haber sido como muy inconveniente no tener Wi-Fi. O sea, ¿qué hacía uno, de verdad? ¿Ir a la taberna a beber vino pisado por el tabernero? ¡Iuuh! Demasiada realidad, ¿no? Oh, guácala, se me imaginan así, los patas están muy gruesas. Bueno, lo primero que nos enseñan en la escuela es que los españoles llegaron a nuestro continente en 1492. Se me está oyendo la voz. Si hubiera sido el siglo XII, la fecha sería 1142. Y si hubieran llegado en el siglo XVIII, pues Chabelo estaría ahí en el cuadro aladito de Colón, se los aseguro. Así que la respuesta es siglo XV. Esa es la respuesta correcta, que es 72,968 jugadores. Son buenos manejando los números romanos y pasan a la muy huesuda sección. Las maravillas del cuerpo humano. Las maravillas del puerco urbano. Las maravillas del cuerpo humano. Y ahora sí, pregunta número tres. Generalmente, ¿cuántas vértebras tiene la espina dorsal de un ser humano al nacer? 33, 42, 54. Es increíble como cuando nacemos nos podemos hasta comer un pie. ¿A dónde se va esa flexibilidad? Por Dios, ¿eh? De verdad, siento que eso... ¡No hiciste ayer! Así siento. Pero pues ahora hago la grulla viendo al norte al amanecer y apenas puedo caminar lo que me resta del día. Los humanitos al nacer, contamos con él. Pues va con siete cervicales, doce torácicas, con cinco y luego con cuatro de estas y luego otras cinco. Y luego la que me dolía ayer. Ah, sí. En total, al nacer tenemos 33 vértebras. Esa es la respuesta correcta, que es 55,194. Jugadores ahora entienden por qué se han vuelto tan rígidos. Y con esta decepción pasamos a la sección Deportismo Ilustrado. Esto es Deportismo Ilustrado. Y de vuelta al estudio con Malena. Gracias, Whitman. Pregunta número cuatro. ¿En qué año se jugó el primer partido de fútbol americano en la NFL, de la NFL, en el Estadio Azteca en la Ciudad de México? ¿1991, 1994, 1998? En 1970, después de preparar la máxima contienda de fútbol americano colegial, pues se jugó el Clásico entre la UNAM y el Politécnico en el Estadio Azteca. Pero pues ese partido no era de la NFL. Fue años después que la NFL por fin logró su meta de traer uno de sus partidos al Estadio Azteca. El partido de Dallas contra Houston. O sea, Texas contra Texas. ¿De qué te quejas? Ay, hasta llegó al libro Guinness como el partido de su tipo con mayor asistencia. Y eso fue en el 1994, que es la respuesta correcta, que 30,896 de ustedes jugaron un buen papel en esta pregunta. Y calentándose las manos llegan al mero medio del centro de la tierra y del programa de hoy a la irremediable sección. ¡High five! ¿Qué en castellano antiguo significa pregunta número cinco? ¿En cuál de estas guerras ocurrió la última ejecución en la Torre de Londres? Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra de las Rosas. La Torre de Londres, pues no es como la de satélite. Las de satélite que nadie sabe para qué sirven, la verdad. La Torre de Londres han decapitado, ahorcado, envenenado, desollado, hervido en aceite, fusilado a personajes de la política. Reyes, reinas y princesas, o sea, pura gente famosa. Es como una revista, hola, pero de muertos. ¡Uy! Qué chiste tan feo. Esa emotiva tradición terminó con Joseph Jacobs, un soldado alemán condenado por espionaje y fusilado el 14 de agosto de 1941 en plena Segunda Guerra Mundial. Esa es la respuesta correcta, que 14,494 respondieron sin perder la cabeza. Continúan así, invencibles hacia la sección ¡Ahí te ves! ¡Ahí te ves, Altónico! ¡Ahí te ves! ¡Ahí te ves! Y ahora sí, pongan atención, confetes. Muchas telenovelas llevan a las estrellas a tomar decisiones que les cambian la vida para siempre. Esta es la pregunta número seis. ¿En qué novela no actuó el cantante mexicano Joan Sebastián, amor sin maquillaje, tú y yo siempre te amaré? Joan Sebastián cantaba, tenía caballos y un secreto de amor con la guapísima y súper bien conservada Maribel Guardia. Fue gracias a su película Amor y encajes negros que Maribel decidió empezar a cantar banda. Y por eso, pues, conoció a Joan Sebastián, confeti y chismógrafo al servicio de la parándula mexicana. Bueno, el chiste es que la telenovela donde no salió el cantante mexicano Joan Sebastián fue Siempre te amaré. Esa es la respuesta correcta, que 6,320 jugadores les sabían el secreto a Joan desde antes de que se confesara y pasan con sus piropos y con sus propios gatos en el closet a la pregunta número siete. Ninguna de estas carreteras, pues, es una sola. Son un sistema de carreteras que se entrelazan. Las transcanadiense o la transcanadiense, pues, recorre Canadá desde el Atlántico hasta el Pacífico. La transsilveriana, pues, también atraviesa toda Rusia. Y la panamericana va desde Alaska a la Tierra de Fuego. Así que de estas, la más larga es la carretera panamericana con casi 48,000 kilómetros de longitud. Sí se suman todos los tramos que la integran. Así que 5,698 jugadores aprobaron el examen de manejo y pasan con licencia de conducir en la mano en la próxima ventanilla. Y ahora sí, pongan atención, competes. El infinitivo es una forma verbal no personal. En el idioma español, esos verbos terminan en ar, er e ir. Esta es la pregunta número ocho. ¿Cuál es el infinitivo del verbo que utilizamos para decir que vivimos algo con anticipación? Previstar, prever, prever. ¡Poiler alert! El verbo no es echar las cartas. Previstar, pues, es una empresa de software que trabaja con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Así que mejor ni seguimos hablando de ella. Y prever, pues, es un verbo que inventó alguien porque, pues, se parecía mucho a proveer. Pero prever no existe. Así que la forma correcta es prever. Esa es la respuesta correcta que, vamos a ver cuántos de ustedes se la sabían, pues, no muchos. Y por eso tenemos un... ¡Water Party! Ay, creo que no lo practicaron conmigo. ¡Water Party! Y ahora sí, 1,675 de ustedes previeron que esta sería la respuesta correcta. Y no pueden creer que están a solo dos preguntas de distancia de viajar en primera clase de Ciudad de México, Acapulco, en Guajoloyet. Hemos llegado a la sección ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! Y esta es la pregunta número nueve. En los cómics de Marvel, ¿quién es el hermano mayor mutante de Psylocke y el Capitán Britannia? Madcap, Jamie Braddock, Bullseye. Como esta es una de esas preguntas de cómics y yo de cómics, pues, sé tanto como los que dijeron que teníamos 30.000 dedos, mejor voy a utilizar este tiempo para... Ya, perfecto. El chaco todavía no lo sabe. Ay, podría decir que Madcap o que Bullseye, pero pues quienes conocen el tema saben que la respuesta es... Jamie Braddock, esa es la respuesta correcta, que 1,482 jugadores invirtieron el cómico, invirtieron en cómics el tiempo que invirtió en las TV Notas y así. Llegaron invictos a la monoteísta, la litúrgica, la que te hace temblar, la sacramental, la Diez del Gane. La Diez del Gane, la última y nos vamos. Mucha suerte a los 1,482 de ustedes que se van a poder repartir una cantidad exorbitante. Van por 100.000 dólares, muchachos, 100.000 dólares americanos. Así que pongan muchísima atención, confetes. Según el sitio bíblica.com, pregunta número 10. ¿En qué idioma se escribió originalmente el Nuevo Testamento? Griego, latín, hebreo. Aunque el primer ministro de Israel afirmó que Jesús hablaba hebreo y el Papa Francisco le discutió que pues hablaba arameo, lo cierto es que nadie sabe. El Nuevo Testamento se conformó entre 65 y 100 años después de la crucifixión. Milenias, buzos, caperuzos, no se vale el pretexto de que, ay, yo no había nacido en esa época, así que yo no sé nada de eso. En aquel entonces, la lengua de más uso en el mundo académico pues no era el latín, sino el griego. Esa es la respuesta correcta. El Nuevo Testamento se escribió en un griego pues bastante sencillo, así que ¿qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Nos vamos a Acapulco o no nos vamos a Acapulco? Porque si nos vamos, van a tener en su billetera una parte del super premiazo de hoy que es de 100 mil dólares americanos. ¿Qué es el tipo de cambio de hoy? Son 1 millón 904 mil pesos aproximadamente, ya están saliendo los billetes. ¡Y tal! ¡Tenemos 409! ¡409 ganadores! ¡409! Cada uno de ustedes se va a llevar 4,655 pesos cada uno. 4,655 pesos cada uno, muchachos. ¡Mánden los videos, por favor! Déjenos saber qué ganaron, en qué se lo van a gastar, a quién van a invitar a los tacos. ¡Hombre, les ajusta para eso y más! No está nada mal, ¿eh? Qué bueno que no le avisaron a nadie porque te hubiera atacado menos dinerito, así que no te quejes. Para los nuevos, yo soy María Elena Anaya y todos tienen que seguirme, seguirme, seguirme. Recuerden que el día que se les deposite el premio, será correspondiendo con el cambio de su día y seguro del Banco de México. Y esta confetivista les va a subir para el programa de lunes, esta es la confetivista. Y la confetivista es el año que nació Moisés Arismendi. Ahí les va, ahí les va de nuevo. Ahí les va de nuevo el año que nació Moisés Arismendi. Arismendi. No se les olvide descargar la aplicación de lazo en la Play Store correspondiente, el teléfono que tengas y mandarnos tus videos a nuestro grupo oficial de competir y contarnos qué efecto les gusta más utilizar. Recuerden que el lunes tenemos un especial de fútbol y Sunny Girls estará aquí con ustedes. ¡Los mandantes! ¡Chao, boy! ¡Gracias por todo! ¡Gracias por ganarles! ¡Muchísimo dinero! ¡Chao! ¡Nos vamos! ¡Garón sabiduría! ¡Tema de conversación para las quejas del fin de semana! ¡Me voy a poner a limpiar! ¡Chao, muchachos! ¡Todo el dinerito para la casa! ¡Vámonos, dineritos! ¡Sí, cómonos! ¡Este para mi casa! ¡Este para mi casa!